Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, aquí estamos de nuevo con Assetto Corsa y hoy vamos a sentir lo que van a sentir los pilotos de Fórmula 1 en 2018, vamos a probar el Halo esta nueva medida de seguridad que han implementado en 2018 para la Fórmula 1 y nada, como veis es un protector ahí en la zona del piloto, es una chancleta, para mí es una chancleta yo lo veo, una vez que te metes en la cabeza esa imagen, yo lo veo como una chancleta, es para mi gusto horrible ¿Medida de seguridad para los pilotos? Vale, he estado probando un poquito y la verdad es que quita mucha visión sobre todo en recta, te quita mucha visión, a los coches que tienes 100 metros por delante no los llegas apenas a ver es para mí incómodo, en curva no hay ningún problema, va bastante bien porque miras hacia los laterales pero en recta yo no termino de verlo, pero bueno, estamos aquí para comprobarlo para que veáis vosotros las sensaciones que tendrán los pilotos el año que viene, en este año 2018 mejor dicho y nada, vamos a montarnos a bordo de este Ferrari de 2017, de Vettel, si no me equivoco es el de Vettel y eso, vamos a montarnos a bordo de esta preciosidad y vamos a darle zapatilla bueno, pues aquí estamos a bordo de Gina, tiene el nombre de Gina, es el coche de Vettel de 2017 y nada, poco más que decir, como estáis viendo ya, el coche de delante lo tenemos prácticamente tapado a nada que cogen 50 metros prácticamente, o sea, mira, para que os hagáis la idea la altura donde está el primero, pues el segundo no lo veríamos a esta distancia yo creo que no lo verían, nos taparía todo el halo decir también que esta versión en negro es por el mod simplemente y por cierto tenéis el mod abajo en la descripción este mod en negro es muy simple, en la realidad cada uno, cada escudería lo ha puesto del color de su coche Ferrari lo ha puesto rojo, McLaren naranja y tal y queda un poco más curioso, pero es feo un rato, un rato largo además bueno, dicho todo esto, vamos a dejarnos de charla, vamos a montarnos ya una carrerita de 5 vueltas aquí en el circuito de Monza no he practicado nada, así que iremos con mucho cuidado de no ripear y de no tener accidente y sobre todo no comernos a ninguno de los rivales es contra la IA, carrera contra la IA, 95% de dificultad pero ya sabéis que yo, mi estilo de conducción no son los monoplazas soy más de turismos, este estilo de conducción no se amolda nada a mí venga, vámonos chavales vamos, vamos vale, salimos muy bien vamos a frenar aquí pronto iba a decir, pero aún así, joder, madre mía a ver, yo me he quedado ahí en segunda y hemos perdido mucha potencia vale, recuperamos, como estáis viendo en una ligera curva no hay ningún problema porque se ve perfectamente pero nada, que llegamos a recta no ves pa'lante, o sea, si hay un accidente justo delante no lo ves madre mía, perdonad que voy con mucho cuidado no tengo ni idea de la relación de marchas que hay que meter no tengo absolutamente ni idea de nada de este coche en este circuito bueno, por cierto, no llevo botón de DRS ni nada configurado así que ahora mismo me deberían de quitar las pegatinas uff, que incómodo es el Halo para mi gusto no para mi gusto no vale, metemos el coche ahora sí que sí me van a quitar las pegatinas supongo voy a perdonar que mi conducción no sea uy, vale que no te había visto, compañero que no sea perfecta mi conducción pero ya digo no he practicado absolutamente nada llevo bastante tiempo sin entrar aquí a Seto Corsa queda una marcha los monoplazas no son lo mío uy, vale no ha pasado nada slowdown 15 segundos la primera vez que veo un slowdown en a Seto Corsa pues nada, nos lo tragaremos lo único es 15 segundos before the end of course antes de acabar esta vuelta vale, hay que reducir más así las marchas más rápido como se ha tirado ahí el compañero vale, pues no sé cómo hacer el slowdown no me dice ni la velocidad que tengo que bajar ni nada así que ahora es la recta para que no me penalizan bajaremos un poco de velocidad aquí ¿o qué? ah, vale, mira levantar el acelerador ¿eh? vale, en cuanto me apoyo un poquito al acelerador que tengo que estar mira la que estamos liando a ver, por favor querido Asseto Corsa mirad aquí estamos en cuanto me apoyo un segundo al acelerador ya si quieres me paro, ¿eh? 7, 6 justo no lo estáis viendo por el corte del monitor pero en cuanto piso un pelín en el acelerador se me reinicia la cuenta atrás joder, casi la lío porque casi piso antes de tiempo venga, ya está por lo menos aquí está buena gente me ha esperado tenemos entretenimiento venga, vámonos ahora me van a volver a quitar las pegatinas porque no tengo TRS y como veis un coche a 100 metros delante y como se meta justo en el punto ciego es que no lo vemos madre mía que bonita frenada nos hemos pegado ahí esa sí ha sido buena venga, 300 no llegamos a meter octava reducimos a la segunda velocidad cuidado al volver a dar gas a fondo porque es muy fácil perder tracción de atrás y que no se adelante el culo básicamente cuidado con esos trallazos pueden ser peligrosos ahora sí que va a volver el piloto de detrás madre mía pensaba que lo perdía entre vosotros y yo pensaba que ahí lo perdía y bueno vamos a encaminar la última vuelta cinco vueltas se me ha pasado rápido van bastante rápido estos coches aquí estamos rodando en 1.30 cuidado compañero no te cubro aquí el interior pásame por fuera si quieres uy vale que me cuelo yo bueno pues que me decís que opináis vosotros del halo dejadme en los comentarios vuestra opinión que opináis al respecto punto a favor por la seguridad de los pilotos lógicamente pero punto muy negativo para mi gusto es que le estás quitando visibilidad al piloto o sea como tengas un accidente justo delante en el punto ciego es que te lo tragas no hay manera de evitarlo porque no no ves es que estás quitando visión al final al piloto no lo entiendo la verdad no lo entiendo líder en final lab yo creo que nos falta una vuelta más igual ah sí vamos en la 4 de 5 no entiendo por qué arriba me ponía nada que te llevo puesto compañero estoy muy verde últimamente yo en Asetocorsa hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no me siento por aquí estoy desentrenado oh madre mía como estoy sufriendo mirad no veo al piloto delante ahora mismo si lo pillo justo en el punto ciego es que no lo veo hay un accidente justo enfrente es que no madre mía seguimos en paralelo con este buen hombre sigue dentro no ahora es nuestro madre mía que saltito acabamos de pegar ahí en los pianos habríamos reventado medio coche quieto quieto ah tengo que frenar ahí demasiado levantar el acelerador más bien porque iba muy colado madre mía que adelantamiento más rico lo acabamos de meter a este hombre ¿no? bueno espera que nos aguanta espera que nos aguanta pero como has frenado madre del amor hermoso a ver si le volvemos a quitar la posición ahora vamos ven aquí hasta luego pero que dices iba a decir he frenado yo de más como ha frenado ese hombre madre del amor hermoso pues nada chavales reventamos coche a escasos metros de la meta pero bueno que me decís vosotros chavales dejad en los comentarios que opináis sobre sobre esta monstruosidad para mi muy feo no tiene mucho sentido bueno si tiene sentido porque si por ejemplo el accidente este quien fue de Bianchi que se metió debajo de una grúa salvaría y cosas así se salvarían pero es que estás quitando visión yo lo veo muy negativo el quitar visión al piloto no lo sé bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo vamos a mostrar el coche por fuera no ha pasado nada no han sido muchos daños porque ah mira justo se acaba la sesión no han sido muchos daños porque tenemos el halo y nos protegía así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabéis apoyarlo con un buen like recordad que tenéis abajo en la descripción el mod del halo para que lo probéis vosotros mismos uepa le quemo hago perdonar para que lo probéis vosotros mismos y nada lo dicho espero que os haya gustado si es así like suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós chavales